Para este programa, los... ¡Yes! ¡Yes! ¡Bienvenidos compañeros! A mí me da muchísimo gusto tenerlos porque la música tropical siempre será de las favoritas de los latinos, pero últimamente han tomado mucho más fuerza con grupos como ustedes, no lo puedo negar. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que tienen ustedes? Fíjate, Mónica, yo considero que en la actualidad somos un grupo que nace en el 95 y que inicia en el Movimiento Sonidero. Hoy en día el Movimiento Sonidero ha retomado el mercado de una manera muy padre y nuevamente nos han estado volteando a ver a los grupos de cumbia que en el 95 iniciamos con los sonidos, ¿verdad? Creo que es parte de lo que viene a darnos ese auge nuevamente de poder tener la aceptación de un público nuevo, ¿no? Así es, así es. ¿Y por acá? Sí, claro. Primero que nada, pues que le echamos mucho jícamo, ¿eh? Tenemos mucho sabor en el cuerpo, en el cerebro, en el corazón. ¡Jícamo, eso! Y pues eso le gusta mucho a la gente y gracias también a ti y a todas las personas que, pues, hacen que la cumbia llegue más lejos, ¿eh? Una gran proyección, en verdad. Así es. ¿Qué nos van a cantar este día? Haremos un mix así chido, cumbiambero, sabroso, de puras rolas que la banda cumbiambera ya conoce. Oye, pero antes, Mónica y yo quiero... A ver... No, ustedes no lo prometen, miren, los veo y prometen y prometen nada más. ¡Ay, los amo! ¡Cuántas veces la he pedido! ¡Ay, muchas gracias! Los gencos, obvio, 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 obvio que voy a estar guay con ustedes. Me la pongo ahorita, pero mientras cantan ustedes, ¿ok? Un aplauso para los gencos, los amo, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Este es el sonido de la cumbia. ¡Ah! ¡Ahí! Es de verdad que en tus ojos sabes que en el mundo no parece igual. Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer. Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar. Oye, mira, ven, 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 hoy te quiero ver. Si, 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 si En tu casa me puse loción de gringo y mi chamarra sin braza, cuando tu padre la puerta me abrió y me sentó en el muchidocito, el mundo encima de mí se volpó y en todo el cuerpo sentí un temblor. Y cuando él me preguntó, ¿cómo te iba a mantener? Dígame usted en qué trabaja y cuánto es que gana, ya dígame joven, ya dígame ya. Sin chamba, pues como joven sin chamba. Sin chamba, pues como joven sin chamba. Sin chamba, pues como joven sin chamba. Sin chamba. Pues como joven sin chamba. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía, negrita? Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Si amor me juraste, negrita, toda la vida. Fui el primero en tu vida, negrita, yo fui el primero, negrita. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo. Nunca me olvides, negrita, samba. ¿Por qué te quiero, negrita, samba? Nunca me olvides, negrita, samba. ¿Qué fuiste mía, negrita, samba? La fiesta es testigo, negrita de mis amores. La fiesta es testigo, negrita de mis amores. Revisando el pasado